Bienvenidos a más salud en tus manos, mi nombre es Paola López y para mí es un gusto que nos puedan acompañar En este espacio que inició hablando del COVID-19, sí, cuando recién llegaba a nuestro país y teníamos tantas inquietudes Hoy sabemos que la pandemia no se ha ido y que ha generado situaciones muy complicadas para diferentes sectores de la población Pero particularmente hablemos de la situación que ha generado esta pandemia para el acceso de pronto a servicios básicos para la higiene Afectaciones en la salud para llegar a esos implementos como toallas higiénicas o como lugares especiales para realizarse una buena higiene Hoy queremos concentrarnos en las mujeres menstruantes, en aquellas que han visto como el COVID-19, como esta pandemia Ha aumentado esa brecha de desigualdad para acceder a servicios de salud, incluso para acceder a servicios de educación o acceder al trabajo Pero hoy queremos concentrarnos en esa pobreza menstrual, como siempre vamos a tener a una experta invitada que nos va a hablar Sobre lo que realmente ha significado esta situación para aquellas mujeres que están en etapa de menstruación Cómo ha afectado su salud y sobre todo cómo las ha afectado en su desarrollo como mujeres Cómo la pandemia ha aportado además una problemática tan tremenda y ha ahondado en estas diferencias Pues vamos a hablar con Liliana Andrade después de esto El ciclo menstrual es para muchas mujeres un proceso periódico sin mayor inconveniente Sin embargo, en América Latina la falta de acceso a productos sanitarios, al agua potable, la educación sobre salud menstrual Y la poca infraestructura para la gestión de los desechos abren una brecha de desigualdad social generando pobreza menstrual Muchos de los derechos humanos de las mujeres se ven afectados en medio de este proceso Se vulnera cuando se carece de suministros y servicios para manejar el periodo menstrual La falta de medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionado con la menstruación Y el escaso acceso a baños seguros implica que las mujeres se vean limitadas para realizar ciertos trabajos E incluso esta situación las lleva a renunciar La ONU estima que una de cada diez niñas faltan a la escuela durante la menstruación Los mitos existentes pueden provocar que muchas de ellas lleguen a sentir vergüenza y tengan conflictos en su desarrollo El uso de baños privados y seguros con suministro de agua suficiente y de fácil acceso Es otro de los derechos que más se vulnera en América Latina en medio de la salud menstrual Hay que tener en cuenta que esta situación no solo vulnera la salud de las mujeres Sino que limita su desarrollo integral Una situación que ha aumentado con la pandemia por el COVID-19 Situación preocupante porque cada día que pasa muchas mujeres están accediendo menos a estos servicios de salud Y hay más limitaciones para su desarrollo Pues como les decía nuestra invitada hoy es Liliana Andrade Ella es directora de AIDS Health Care Foundation La mayor organización mundial contra el SIDA a nivel mundial Liliana, bienvenida a Máserlo en tus manos Muy buenos días para todos y todas Muchísimas gracias por el espacio que nos prestan Soy Liliana Andrade Forero, directora de país de AHF Colombia AIDS Health Care Foundation Gracias Empecemos Liliana y gracias por acompañarnos hablando de lo que significa la pobreza menstrual ¿Qué es eso? Bueno, todos los 28 de mayo tratamos de hacer remembranza justamente a esta situación que tú traes a colación en este momento Por cuanto muchas mujeres en el mundo no tienen como afrontar dignamente sus ciclos menstruales Dada sus índices altos de pobreza, ¿no? Y Colombia pues no se escapa de esta situación Incluso muchas mujeres deben detener sus actividades habituales Niñas, adolescentes, menstruantes deben dejar de ir al colegio Sin olvidar todos los otros variables que se ponen alrededor de esta situación Como son estigma, discriminación e incluso autoestigma e discriminación Por cuanto muchas mujeres sin importar su estrato social ni su grado de instrucción Consideran al ciclo menstrual como una situación sucia, envergonzante Y de la cual no quieren hablar con nadie sin importar su grado de instrucción Entonces, AHF Colombia, siendo una institución que propende por el diagnóstico temprano De la infección del VIH y de poner rápidamente al tratamiento a las personas que encontremos positivas Se une también a estas causas, ¿no? Muchas de nuestras pacientes en Colombia, AHF Colombia Se centra sobre todo en personas migrantes y regulares Entenderás tú que estas vulnerabilidades que estamos tratando Pues se magnifican en la población migrante Irregular, que no tiene acceso a salud Que no tiene acceso a trabajo Que no tiene acceso a educación Y que tiene un poder adquisitivo muy, muy bajo A partir del 28 de mayo pasado Hemos iniciado una campaña tratando de civilizar esta situación Y es así como, primero que todo, hicimos una gran encuesta online Muy dirigida a personas menstruantes O sea, mujeres cis y hombres trans Un hombre trans es una persona que tiene un sexo hombre Pero que se identifica con lo masculino Sin embargo, puede seguir menstruando, ¿no? Y pues las mujeres sí, son mujeres que se identifican con lo femenino Y por ende, también, igualmente, también menstrual Hicimos una gran encuesta tratando de averiguar Por estas vulnerabilidades, estas situaciones Que rodean a la pobreza menstrual Y también distribuimos kits menstruales De higiene menstrual completamente gratuitos Muy dirigidos a esta población muy vulnerable Especialmente migrante Haciendo un gran énfasis y con un gran deseo De que más mujeres en este mundo usen la copa menstrual Ok, Liliana, ya vamos a hablar en detalle del uso de la copa menstrual Pero antes de saltarnos este tema rápidamente De la pobreza menstrual Pues sabemos que estamos hablando de un sector de la población Que es vulnerable Que tiene accesos limitados a todos los servicios, podríamos decir Y que ve vulnerados sus derechos Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una especie de negación Porque no podemos hablar de ignorancia Es decir, esta es una situación que vivimos todas las mujeres ¿No es cierto? Entonces, o hay desconocimiento Quizás si se trata de eso ¿Qué pasa? ¿Por qué la pobreza menstrual? ¿O por qué no hemos escuchado este tipo de campañas Que ustedes están emprendiendo Digamos, de manera más constante? ¿Por qué esta situación no se ha hecho más visible? Sí, mira, yo creo que, bueno Primero es un tema que no está en el Digamos, no está en la agenda política De muchos países Mucho menos de Latinoamérica y el Caribe A las mujeres se nos habla someramente Sobre qué es la menstruación Y en muchos casos se nos dice que es sucio Que estás enferma De hecho, muchas mujeres utilizan este término O asocian este término con la menstruación No, no puedo ir a trabajar porque estoy enferma No, no está enferma Está con su ciclo menstrual Entonces, es un tema cultural Que viene desde casa Que se exacerba todavía más en el colegio Y pues las mujeres podemos crecer Con estos imaginarios y con estos tabúes Que muy seguramente Reproducimos con nuestras hijas O con nuestras mujeres cercanas Y sí, estoy de acuerdo contigo Los estados no tienen mucha preocupación Por esta situación De hecho, en varios intentos de reducir el IVA Para los insumos de higiene menstrual Pues siempre hemos tenido problemas Por lo menos aquí en Colombia Pues hay, digamos, un monopolio Y detrás de esto hay un gran rubro económico Una gran ganancia económica Para las multinacionales Que producen los insumos de higiene menstrual Hay que hacer algo desde la infancia Desde casa y por supuesto el colegio La escuela es un ámbito En el cual sí tenemos que intervenir Pues Liliana, también hay que entrar en detalle Sobre lo que ha sucedido con esta pandemia Que ha evidenciado estas situaciones Tan complicadas para diferentes sectores De la población Y por supuesto, hay que hablar un poco más Sobre la menstruación Hay que normalizar ese tema Y hay que entender cómo funciona Hay que entender a las niñas A las jóvenes, a los adolescentes A las mujeres, adultas Y hablar un poco más Sobre lo que significa la higiene menstrual Vamos a una breve pausa Pero al regreso vamos a tocar esos temas Liliana, gracias por acompañarnos Ok En 2016, UNICEF Colombia realizó la investigación Manejo de la higiene menstrual En las niñas de las escuelas del área rural En el Pacífico colombiano El estudio se llevó a cabo en regiones Como Santander de Quilichao En el Cauca Bagado, Chocó E Ipiales en Nariño El sondeo arrojó importantes hallazgos En relación a los factores sociales Y de acceso a la educación Relacionados con la menstruación Una de cada cuatro niñas encuestadas Alguna vez en su vida Había faltado a la escuela A causa de la menstruación 86% de las encuestadas Refirieron que los cólicos menstruales Son la principal razón por la cual No asisten a la escuela Otra de las razones por las cuales Dejan de asistir a los planteles Son 28% Incomodidad o el miedo a mancharse 8% Sangrado fuerte o hemorragia 4% Falta de toallas higiénicas Hoy en más salud en tus manos Queremos prestar atención Justamente a este tema Del cual poco se habla Poco se dice Pero que si genera muchas inquietudes Porque quienes tienen acceso Al servicio de salud Pues desconocen que esta Es una triste realidad Para muchas niñas Mujeres Para adolescentes Para jóvenes Que están en etapa menstrual Y no tienen la posibilidad De acceder Ni a servicios de salud Ni a productos de higiene Y es que también hay que hablar De esta situación Que se está presentando Respecto al conocimiento De la higiene menstrual Es un tema Del que no hablamos Del que nos da pena Preguntarle a la mamá Y a la mamá no le gusta Decirle a la niña Y la niña está muy pequeña Y de pronto ella con el tiempo Se va a dar cuenta Pues seguimos entonces En contacto con nuestra invitada Liliana Andrade Ella es directora De AIDS Healthcare Foundation La mayor organización mundial Contra el SIDA A nivel mundial Y sabemos que Pues la organización Se concentra entonces En el SIDA Pero esta problemática También la han abordado Y recientemente Con una campaña Que nos hace visible Esta situación Agravada por el tema De la pandemia Hablemos de la pandemia Y como el COVID-19 Ha afectado A todas estas niñas Con digamos que Un acceso todavía Más reducido A una posibilidad De higiene menstrual Sí, claro La pandemia Ha incluso Interferido Ha impactado En una situación Tan normal Y tan cotidiana Como puede ser Los ciclos menstruales De una adolescente O de una mujer ¿No? Sin olvidar Pues que Incluso menstrual Tiene un costo ¿No? Indudablemente La pandemia Infirió Y puso En más Vulnerabilidad A muchas mujeres Que ya lo estaban ¿No? Seguramente Muchas mujeres Que antes Tenían que Quedarse en casa O niñas Que no tenían Como acceder A insumos De De aseo menstrual Pues vieron más Exacerbadas Estas vulnerabilidades ¿No? Claro Pero además Liliana Hay otro aspecto Que nos llama Mucho la atención Y tiene que ver Con los síntomas De la menstruación Ya vamos a hablar Del tema De la higiene Y de otras posibilidades Como la copa menstrual Pero alguna vez Escuchamos en las noticias Proyecto de ley Licencia menstrual ¿Sí? Y otras veces También hemos escuchado Va a reducirse el IVA Para los productos De higiene menstrual Pero nada de eso Pesa suficientemente Será Nada de eso Es tan importante Porque entonces Cuando una niña Se queja en el colegio Por los cólicos Y lo veíamos en la nota Es uno de los síntomas Y las situaciones Que más obliga A las mujeres A salir O a retirarse De sus aulas de clase O a salir De su sistema de educación O incluso A retirarse de trabajo Pero entonces no No hay una licencia Menstrual Como lo hemos visto En otros países Sí, efectivamente Aquí en Colombia Todavía no es posible Contar con esta normatividad Se ha intentado Varias veces Principalmente reducir El costo De los insumos De higiene menstrual Al menos reduciendo El IVA Por lo menos Pero no No ha sido posible ¿No? Pues veo personalmente Como mujer Y como activista Y como médica Veo un poco lejos Esa posibilidad De la licencia Menstrual Para las mujeres ¿No? Y algo totalmente Lamentable Bueno Doctora Liliana Hablemos también De esa situación De la copa menstrual Porque cuando Cuando estamos En esta sinsalida Cuando se le Se piensa en una niña En una joven Que está en etapa menstrual Y entonces Se le dice Bueno Le vamos a dar Una copa menstrual Pero no tiene agua Para hacerse una higiene Adecuada menstrual No tiene acceso A la educación Y no hay quien Le explique Cómo funciona Y esta entonces Como podría ser Una alternativa Porque sabemos Que el costo De las toallas higiénicas Es altísimo Sabemos que el costo De los tampones También es altísimo Sabemos que hay Unas condiciones Menstruales distintas Para cada mujer Hay niñas que tienen Un ciclo menstrual Normal o bajo O medio Hay otras niñas Que tienen un ciclo menstrual Digamos que más abundante Sí, así es La copa menstrual Definitivamente Es una gran solución A estas grandes dificultades Yo voy a hablar Por mi experiencia personal Siendo una mujer Con acceso Con capacidad adquisitiva Siendo yo una mujer médica Siendo yo una mujer Que tengo acceso A información Debo confesar Que comencé a usar La copa menstrual Este año ¿Sí? Y la comencé A usar justamente Para poder decirles A las mujeres De qué trata Por qué la copa menstrual Tiene más ventajas Que por ejemplo La toalla higiénica O el mismo tampón ¿No? Mira, en términos económicos Menstruar en Colombia Menstruar en Colombia Cuesta más o menos Con los insumos más baratos Los más baratos Que se consiguen En el mercado Cuestan entre un dólar Y uno punto cinco dólares Por mes ¿Sí? La copa menstrual Dura diez años Es una copita Como su nombre lo dice Creo que tú estás Me vas a pasar Ahorita alguna ayuda Audiovisual No sé si tengas Las que nosotros aportamos Pero de un material Absolutamente hipoalergénico Específicamente de silicona Se introduce dentro De la vagina Y la copa Literalmente recoge El sangrado menstrual Y dura diez años Las copas menstruales Que hemos conseguido Aquí en Colombia Para esta estrategia Con el precio más bajo Que hemos encontrado Es de 22 mil pesos Pero se pueden encontrar Entre ese rango Hasta los 70 mil pesos Pero ya te cuento Que aquí incluso En Colombia Las que hemos comprado Para nuestra estrategia Nos costaron eso Entonces imagínate Un insumo Que dura Diez años Que te cuesta Solo 20 mil pesos Que no te causa Irritación Que no tienes La dificultad De que tienes Que estarte cambiando Tres y cuatro veces Por día Que no produce Incomodidad Especialmente Para nuestra población Las mujeres migrantes Que muchas de ellas Son caminantes El uso De la copa menstrual Pues es realmente Una gran solución Y mi experiencia personal Sentí Cuando comencé A usar La copa menstrual Como si me hubieran Ocultado información Por muchos años Ahí comprendí Que se trata Justamente De un gran negocio Y que no interesa Mucho en Latinoamérica Y el Caribe Hablar de la copa menstrual Porque detrás de eso Hay otros intereses creados Entonces Desde AHF Colombia Estamos absolutamente Convencidos Estamos empeñados Que especialmente Más mujeres Vulnerables Puedan tener acceso A la copa menstrual Claro Y esta podría ser Una solución Para quienes les funciona Como en el caso De la doctora La copa menstrual Pero también hay que hablar De otras enfermedades De esas enfermedades Que se derivan De la mala higiene menstrual Cuando una niña No tiene acceso A una buena higiene ¿Qué puede pasar? ¿A qué situaciones Se puede enfrentar? Doctora Aprovechando que también Es médico Pues vamos a hacerle Esta pregunta Después de la pausa Hoy quisimos hablar De un tema Del que poco se comenta Porque todavía Sigue siendo un tabú Hablar de la menstruación Y más aún Hablar de la higiene menstrual Y que puede necesitar Una niña Una joven Una adolescente O una mujer Cuando está En estos días De la menstruación Pues entonces Concentrémonos En las enfermedades ¿Qué puede suceder Si una persona Si una mujer No tiene acceso A esa posibilidad De la higiene menstrual? Nos sigue acompañando La doctora Liliana Andrade Ella es directora De AIDS Health Care Foundation La mayor organización mundial Contra el SIDA Y doctora Entonces Enfermedades Esas situaciones Complicadas Que muchas mujeres Están viviendo Porque además Pertenecen a una población Vulnerable Sí, claro Bueno Al no tener una mujer Por falta de dinero Acceso a insumos De higiene menstrual Pues recurre A otro tipo de cosas Y en nuestro medio Aquí en Colombia Según la encuesta Que hicimos En los estratos Más bajos Con menos poder adquisitivo Definitivamente Pues hay que usar algo Cuando estas mujeres Menstruan Trapitos Alargados Que se introducen Dentro de la vagina Y otro trapito Que se pone Digamos En el panty En algunas comunidades Indígenas En mi práctica Médica Cuando yo era rural Utilizaban incluso Productos vegetales ¿No? La tusa del maíz Es decir Los granitos La usaban Como un gran tampón Para tratar De suplir Esos insumos De higiene menstrual Que no tenían ¿No? Esto por dar solo Un ejemplo De qué es lo que Las mujeres hacen Cuando no tienen acceso A estos insumos Que debieran estar usando ¿No? ¿Cuáles serían Las enfermedades Que se producen Pues por estas prácticas? Pues claramente Las vaginosis Los traumas En la mucosa Vaginal Las enfermedades Pélvicas Inflamatorias Y por ahí derecho Pues el ¿Por qué no? La gran predisposición A entrar en un estado De sepsis ¿No? Esto sin hablar De no poder Controlar los síntomas Digamos que más frecuentemente Acompañan a una mujer Menstruante Como por ejemplo Son los Los simples cólicos ¿No? O el sangrado excesivo ¿No? Que pudiera Que debiéramos Poder tener acceso A algún tratamiento Sintomático ¿No? Y muchas mujeres Pues no No lo tienen Algún tipo de Antiinflamatorio O de Relajante muscular Que pudiera Mitigar Esos síntomas Menstruales Doctora Liliana Según nuestra Según nuestra Encuesta Nueve De cada diez mujeres Encuestadas Sin importar Su estrato Económico O su grado De instrucción Declararon Que la menstruación Era una situación Vergonzante Definitivamente Tenemos que revisar La currícula De 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 Educación sexual En las escuelas Porque esto No puede continuar Así ¿No? Y por otro lado Debemos seguir Haciendo abogacía Haciendo Activismo Para que se Reduzcan Las barreras Económicas De acceso A nivel Nacional Por lo menos En Colombia Para acceso A insumos De higiene Menstrual Para las mujeres Más vulnerables ¿No? Yo creo que Hay que comenzar Por casa Todas estas situaciones Se derivan Pues de De una De una Cultura patriarcal ¿No? Donde A las mujeres Se nos endilgan Este tipo De vulnerabilidades Simplemente Por ser mujeres Naciste mujer Te tocó Así es Normal Mire Compañeras Compañeros Sobre todo A mis congéneres Mujeres Entre más tarde Empecemos Más tarde Lo vamos a lograr Esto nos toca A nosotras Somos nosotras Las que educamos A los hijos Y a las hijas A juntos Hay que empezar A enseñarles La equidad De género Y que las mujeres Tenemos ciertas Vulnerabilidades Que no es justo Que carguemos Con ellas Solamente Por ser mujeres Doctora Doctora Liliana Directora De AIDS Healthcare Foundation La mayor organización mundial Contra el SIDA A nivel mundial Gracias por Acompañarnos Y quisiera De pronto Si alguien Tiene alguna Inquietud Alguna Información Extra Que quiera Respecto Donde Los puede Contactar Mira Nuestra página Es Prueba Gratis De VIH Punto Co Prueba Gratis De VIH Punto Co Y allí Pueden Acceder A todos Nuestros servicios Completamente Gratuitos De oferta De pruebas Rápidas Para VIH En varias ciudades En Riohacha En Valledupar En Cúputa En Bucaramanga En El Yopal En Bogotá En Soacha Y Por supuesto Y kits De higiene Menstrual Para las personas Más vulnerables Ya sean Con toallas Higiénicas Si la persona Definitivamente No quiere Hacer uso De la copa Menstrual O una buena Cantidad De kits Con copas Menstruales Que tenemos Para estas mujeres Mucho más Vulnerables Estos kits Están compuestos Por toallas Por copas Menstruales Pañitos húmedos Papel higiénico Condones masculinos Condones femeninos Y tapabocas Estamos poniendo Allí Dentro De los kits Pruebas Gratis De vih Punto Com Muy bienvenidos Todos A que consulten Nuestra página Y en la medida De nuestras posibilidades Ayudar a quien más Lo necesite Liliana Andrade Muchísimas gracias Por acompañarnos Pues estábamos En mora De tocar Este tema Y si bien La pobreza Menstrual No solo es un asunto Que surgió Con la pandemia Si se dio Acentuada Esta crisis Por cuenta Del COVID-19 Y si Es una preocupación De la cual Tenemos que hablar Porque nos sucede A todas nosotras Cada 28 días Y muchas mujeres No tienen la posibilidad De acceder Ni a un servicio De salud Ni a una instrucción A una explicación Sobre lo que significa La menstruación A ustedes Gracias por acompañarnos Como siempre El mensaje Que toca reiterar Respecto al COVID-19 Hay que seguirnos cuidando Hay que usar tapabocas Hay que continuar Con el lavado de manos La vacunación Y el distanciamiento físico En la medida de lo posible Gracias por acompañarme Gracias por ver el video